Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos al área de desarrollo personal Ciudadanía Cívica. Hoy día en la semana número 31 te presento la sesión número 27 de la experiencia de aprendizaje número 8, actividad número 3 titulado Argumentamos nuestra postura sobre la influencia de la publicidad en nuestra alimentación para prevenir la anemia. No te olvides que la imagen nos dice que es lo que vamos a ver el día de hoy. Te invito a que veas la introducción de nuestro tema en la actividad anterior. Comprendimos la importancia de nuestros hábitos alimenticios para protegernos de la anemia. En esta actividad asumiremos una postura argumentada respecto a la influencia de la publicidad en nuestra alimentación, lo cual nos servirá para dar a conocer a los familiares o miembros de la comunidad y así prevenir la anemia. Así que chicos, hoy día vamos a ver cómo la publicidad nos influye en nuestra alimentación. Te invito a que leas la competencia que tenemos preparada para el día de hoy. Recuerda que todos somos diferentes, vamos a desarrollar las capacidades. Te invito a que leas los propósitos de aprendizaje, los desempeños que vas a tener que hacer, los criterios. Y no te olvides también de leer la evidencia de aprendizaje. También no te olvides que estoy para ayudarte antes, durante y después de esta competencia. No te olvides de darle pausa para que puedas leer. Vamos a ver qué tenemos preparado para el día de hoy en imágenes. Sabes qué es lo que dice aquí y entonces las ratas van y se comen el veneno pensando que es comida. Ja, 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 se ríen, qué tontos. Mira qué está pasando, esto es una realidad que todos los días vemos, ¿verdad? ¿Qué estarán consumiendo? ¿Comidas saludables o no saludables? ¿Qué pasa si estás consumiendo comida no saludable? ¿Qué está pasando con tu organismo? Mira que ya hemos visto que esto no debes comer, no debes cenar en la noche que estará cenando, estará cenando frituras grasas. Pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues, vamos a reconocer, me dirás, profesor, yo no conozco si esto es comida saludable o no saludable. Pues, vamos a empezar. Mira, aquí hay una imagen de un producto. Este producto nos dice si es una alimentación saludable o no saludable. Y me dirás, pues, profesor, yo no veo que si es saludable o no saludable. No hice nada. Entonces, ¿qué pasa si ahora te muestro la siguiente imagen? Ahora sí puedes reconocer si este alimento es saludable o no es saludable. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo lo reconociste? Por los octógonos. ¿Sabes cuáles son los octógonos? Cuando vas al supermercado, ves estos octógonos en los productos. Quizás en tu cocina, en estos momentos, ves que hay un octógono. ¿No? Pues entonces, si tienes alguno de estos alimentos con octógonos, no debes consumir. Porque, mira, te está advirtiendo que no debes de comer esos productos. ¿Qué hace la publicidad para que tú consumas? La publicidad influye o no influye en tu alimentación. Lo que tú ves, compras. Entonces, chicos y chicos, una vez más, te voy a invitar a que consumas alimentos saludables. No estés consumiendo comidas que no sirven. ¿Ok? Así que, chicos, te sigo invitando a que te alimentes con estos alimentos ricos en hierro para combatir la anemia. Recuerda que estamos en el tema de la anemia, luchar contra la anemia. Y para eso necesitamos una buena alimentación. Hoy día vamos a ver qué alimentos no son buenos y no son malos. Quienes nos dicen que son buenos y que no son malos. Mira, que nos están advirtiendo. Y cómo la publicidad nos va a ayudar o no nos va a ayudar a identificar estos productos malos. Entonces, recuerda alimentarte saludablemente para combatir contra la anemia. Así que, esto tenemos preparado para ti. Esperando que te encuentres bien de salud, te invito a que veas el video de principio a fin para que puedas entender la sesión del día de hoy. En la actividad de hoy, reflexionarán críticamente sobre la propaganda de alimentos. Con el fin de identificar qué mensajes inducen a las personas a consumir alimentos de pobre calidad nutricional. Y cuáles contribuyen a difundir una alimentación saludable. Mira, estos alimentos no nos dicen si son saludables o no. ¿Tienen octógonos o no? Pues ahora, los alimentos sí vienen con octógonos. Pues antes entonces, ¿qué consumíamos? Para ello leerán un texto que les presentará dos casos de publicidad con mensajes distintos. Luego los analizarán para identificar a la luz de los trabajos previamente sobre la relación entre la anemia y la alimentación. Y estos son mensajes que promueven una alimentación que contribuye a prevenir la anemia. Así que recuerda, no debes consumir estos alimentos. ¿Ok? Vamos a consumir alimentos que nos ayuden a combatir la anemia. Así que vas a conversar con tu familia, con tus amigos o con los miembros de tu comunidad. Lo siguiente, ¿qué le voy a preguntar al profesor? ¿Qué vamos a conversar? Por ejemplo, ¿cómo influye la publicidad en nuestros hábitos alimenticios? Primera pregunta, ¿cómo influye la publicidad en nuestros hábitos alimenticios? ¿La publicidad llega a influenciar en tu alimentación? Cuando tú ves un producto en la televisión, dices a mamá, mamá, yo quiero ese producto, yo quiero comer ese producto. ¿Te influye o no te influye la publicidad? Segunda pregunta, ¿has escuchado hablar de los octógonos? ¿Sabes qué son los octógonos? ¿Habrás visto un octógono? ¿Esto lo habrás visto en tu cocina, en el supermercado, en la tienda, en el kiosco? ¿Sabes que es un octógono? Entonces, no te voy a responder aquí. Ahora te invito a que veas el siguiente video. Chicos y chicas, no te olvides que te dejo el código QR del video y te dejo la URL del video. Simplemente le das un clic aquí y te llevo a ver el video. Ahora vamos a leer. Esto está en la fuente. Julieta. Checa la etiqueta. Si quieres ir a la página web, le das un clic aquí y te lleva a ver a la web. ¿Qué es lo que dice ahí? Acompáñenme, se me antoja una bebida refrescante. Vamos a leer el caso de Mario y Juan. Ellos están haciendo deporte y desean recuperar sus energías con una bebida refrescante. ¿Ok? Entonces, Mario dice. Estuvieron muy divertidas las actividades físicas que practicamos, pero he quedado muy adolorido y cansado. Necesito recuperar energías y saciar mi cerebro. Está muy cansado después de hacer deporte. Estamos cansados, ¿verdad? ¿Y qué nos plantea, Mario? Ayer observé en la TV que tomando una gaseosa de naranja me sentí bien. Mira, vio en la televisión. Vamos a la bodega. Yo te invito una gaseosita heladita. Eso nos devolverá el alma al cuerpo. Después de haber hecho deporte, ¿tomaste gaseosa alguna vez? Si lo hiciste, mira que es lo que va a ocurrir. Mi amigo Juan dice lo siguiente. Mejor, ¿qué te parece si te invito a un jugo de naranja? La semana pasada observé en un video que una de las formas buenas de hidratarse es consumiendo jugo de naranja. Además, nos ayuda a prevenir la anemia porque adopta principalmente la vitamina C encargada de activar el ácido fólico o folato para facilitar la absorción del hierro en el cuerpo. Vamos a donde la ceñita de la esquina, ahí vende naranja fresca. ¿Qué te parece? En tu caso, ¿cuál serías tú? ¿Serías Mario o serías Juan? Para ello vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo influye la publicidad en sus decisiones? Mira que Mario decidió naranja y nuestro amigo decidió jugo. Gracias a la publicidad. ¿Cómo influyó eso? ¿Influye o no influye la publicidad en sus decisiones? Segunda pregunta, no te olvides de responder aquí. Segunda pregunta, ¿qué consecuencias para la salud tendrá esta decisión? La decisión de Mario de consumir esto de aquí, para su salud, ¿estará bien o estará mal? Y para la decisión de Juan de consumir esto que está aquí, ¿cómo será para su salud? ¿Será bien o estará mal? Respondes aquí. ¿Qué aprendí de estas decisiones? Entonces, ¿qué aprendiste de estas decisiones? ¿Qué aprendiste de la decisión de Mario? ¿Está bien o está mal? ¿Tú estarás haciendo esto o no estarás haciendo esto? ¿Qué aprendiste de la decisión de Juan de tomar jugo? ¿Qué te pareció la decisión? ¿Ok? Respondes aquí. Listo. Muy bien. Seguimos. Ahora chicos y chicas, la capacidad de tomar decisiones de manera gradual. Tú, al consumir un alimento, ¿qué decisión tomas? Pues en la adolescencia se presentan dudas para tomar decisiones como las preferencias por ciertos alimentos, elegir una profesión. Nuestras decisiones con respecto a nuestros hábitos alimenticios pueden determinar el bienestar en nuestra salud, pero también puede llevarnos a su deterioro. Si tú te alimentas con comidas saludables, pues va a ser un bienestar para tu salud, pero si te alimentas de estas comidas conocidas como chatarras, va a ser un bien para tu salud o no. Entonces, decide bien cuando vayas al kiosco, cuando vayas a la tienda, cuando quieras comer o consumir algo y le digas a tu papá o tu mamá, cómprame esto. ¿Qué comprarías? Si vas al kiosco del colegio, ¿qué comprarías? ¿Comidas saludables o comidas no saludables? Sin el hierro necesario, el organismo no puede producir una cantidad suficiente de hemoglobina sustancia presente en los glóbulos rojos. Recuerda que estamos en la lucha contra el anime y por lo tanto debes de escoger o elegir alimentos ricos en hierro. ¿Ok? No te olvides, ricos en hierro. Ahora vamos a conocer los octógonos. ¿Qué son los octógonos? Pues se les llama advertencia publicitaria, pues nos advierten y nos brindan información clara y sencilla a los consumidores en el momento de comprar. Recuerda que antes no había octógonos y cuando ibas a la tienda te comías todo lo dulce y las golosinas. Ahora ya hay una ley que nos advierten sobre esta alimentación saludable, para que ya no te estés contaminando. ¿Ok? Así que se han creado los alimentos llamados altos en azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans. Esto nos permitirá identificar cuáles son estos alimentos o productos. Y esto evitará que nos enfermemos. ¿Ok? Para eso debemos prevenir la anemia. Así que chicos, no quiero que estés consumiendo estos alimentos que están con su octógono. Porque muchos de ustedes habrán visto los octógonos en los productos y te lo estarás consumiendo o ya no. Recuerda que te está advirtiendo no consumas esto porque está en alto en azúcar, alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en grasas trans. Pero hay algunas personas que sabiendo que le están advirtiendo aún lo consumen. Yo no creo que seas tú, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué son los octógonos? Pues, ¿qué significan los octógonos? No te olvides de darle pausa para que puedas leer qué significa cada uno de estos sellitos de los octógonos. Ahora, después de haber leído, vamos a responder las siguientes preguntas. Mira que tu mamá cuando va al mercado, cuando tú vas de compras, recién te enteras de qué son los octógonos. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la función de los octógonos? ¿Para qué sirven los octógonos? ¿Por qué se ha puesto? ¿Cuál es la función de los octógonos? Pues, que esta imagen aquí nos está diciendo, pues, para informarnos cada vez que tu mamá va al mercado, que no escoja estos productos llenos de octógonos. Y si los compra, pues, mira que le está advirtiendo, ¿ok? ¿Cómo los octógonos influyen en la prevención de la anemia? ¿Estos octógonos nos ayudan o no nos ayudan a luchar contra la anemia? Sí, ¿verdad? Porque se supone que tú ya no vas a consumir estos productos, porque si los consumen, pues, no estaremos luchando contra la anemia, chicos y chicos. ¿Crees que el conocimiento de los octógonos influye en nuestro desarrollo humano? ¿Y por qué? Así es. Si tú ya conoces que estos productos nos hacen daño, vas a consumir alimentos saludables, y por lo tanto, nos va a ayudar a desarrollarnos bien, ¿verdad? Pero, si sigues consumiendo tu producto, ¿cómo irá tu desarrollo? ¿Seguirás creciendo, desarrollándote? ¿Tus módulos, tu cuerpo, tu organismo se estará desarrollando normalmente? No te olvides, responde, ¿ok? Luego te invito a que veas un video sobre los octógonos. No te olvides, te dejo el código QR y la URL del video. Simplemente haz un clic aquí y te iba a ver el video, ¿ok? Ahora, ¿alguna vez habrás visto publicidad en la televisión? ¿Habrás visto la publicidad sobre estos alimentos? Pues vamos a ver, chicos y chicos, ¿cuál es tu postura sobre la publicidad y los octógonos, ok? Ahora, la siguiente pregunta, ¿cómo la publicidad contribuye a la anemia en la etapa de nuestro desarrollo humano? ¿Ok? ¿Ayuda o no ayuda a luchar contra el anemia? La publicidad. Entonces, respondes aquí. O no nos ayuda. ¿Cuál es tu postura respecto a la publicidad y a la información de los octógonos sobre los alimentos que no favorecen a la nutrición? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu postura? ¿Está bien que existan estos octógonos o está mal? Deben sacarlo, profesor, y que la gente elija. Te estoy recordando que si tú tienes algún producto en tu casa con estos octógonos, no lo estés consumiendo. Pero, profesor, a mí me gusta, es rico. Esa es la pregunta. ¿Quieres que sigan advirtiéndote que estos productos son malos o no? ¿O no deseas que se advierten y que se quiten estos sellitos negros? Y tu reto del día de hoy, chicos y chicas, es el siguiente. Vas a argumentar sobre la publicidad, cómo influye nuestra decisión en nuestra alimentación. Para eso vas a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de nuestros hábitos alimenticios para protegernos de la anemia en la etapa de desarrollo de la niñez y adolescencia? Entonces, ¿es importante o no es importante llevar unos hábitos alimenticios? ¿Cómo te estarás alimentando tú? Recuerda, alimentarte saludablemente. ¿Por qué es importante informarnos sobre los ingredientes que contienen los productos procesados antes de comprar? Es importante que tú veas la etiqueta nutricional y no solamente la etiqueta nutricional, sino también nos están advirtiendo los octógonos. ¿Es importante que estén esta información, que nos informen o no deben estar esta información en los productos que compramos? Tercera pregunta. ¿Por qué consumir alimentos saludables que produce en nuestra comunidad es beneficioso para prevenir la anemia? Recuerda, los productos que ves en nuestra comunidad. Si tú vas al mercado, ¿qué productos saludables comprarías? ¿Comprarías los alimentos naturales saludables o comprarías los alimentos procesados? Recuerda que la alimentación sana son los productos naturales que producen en nuestra región. ¿Qué alimentos que produce tu comunidad recomendarías para que consuman los adolescentes? En cada comunidad, en cada región se producen unos alimentos, ¿verdad? Pues tú, ¿qué recomendarías? Si estamos en la costa, pues recomendaríamos alimentos marinos, ¿verdad? Si estamos en la sierra o en la selva, alimentos vegetales o frutas. ¿O qué alimentos recomiendas tú para que los adolescentes consuman, ok? Y no estén consumiendo comidas etiquetadas ni trans. Muy bien chicos, estas han sido las cuatro preguntas. Y esta ha sido, te dejo una gráfica sobre la publicidad y cómo estarás tú. ¿Tú eres los que comen o tú eres los que se alimentan? ¿Ok? Recuerda, una alimentación saludable. No, comidas trans. Y no te olvides que te dejo la ficha de evaluación. Aquí cómo te vamos a evaluar. Y la práctica calificada. Recuerda que dejo el video de la clase y la práctica de la clase. Si quieres ver la siguiente clase o la anterior, le das un clic aquí. Y el lema del día de hoy es la comida natural. Nos da todo lo que necesitamos para nutrirnos. Esta fue la práctica calificada del día de hoy. Y esta fue la sesión del día de hoy. Recuerda que esta es una versión muy rápida para los amigos del WhatsApp. Te espero en el aula virtual para explicarte más detenidamente. Te agradezco que hayas visto el video de principio y fin. Y te envío un saludo a la distancia. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima clase.